Comenzamos con el tercer vídeo sobre el manejo de la plataforma NinjaTrader donde aprenderemos a realizar operaciones y entrar a mercado. Para realizar operaciones de compra y venta debemos pulsar este apartado y pulsar la opción Chart Trader. Donde nos mostrará el centro de operaciones y diferentes opciones a la hora de comprar y vender. En primer lugar tendremos Bui Market y Sell Market que es básicamente realizar operaciones a mercado. Este tipo de operaciones tienen mayor comisión que si compramos o vendemos el Ask o el Bid. Recordamos que el Bid es el precio más alto que el comprador está dispuesto a pagar y el Ask es el precio más bajo que el vendedor está dispuesto a vender. Así que lo más recomendable es utilizar SellBid para vender y Bui Ask para comprar ya que así pagaremos menos comisiones y obtendremos un mejor precio. Este tipo de entradas tienen menos comisión ya que son órdenes limitadas, no a mercado. Es decir, estamos aportando profundidad y liquidez al mercado y en consecuencia pagando una menor comisión. Luego en la parte inferior tendríamos el botón Rep para revertir la operación que tenemos abierta actualmente. Es decir, si hemos realizado una venta en este punto y el precio se ha desplazado hacia esta zona, dándole al botón Rep lo que haría sería salir de esa operación en venta que tenemos activa y entrar al mercado con el mismo lotaje pero con la operación contraria, es decir, con una compra. Por ejemplo, si yo le doy a comprar en este punto, me habrá entrado la operación y si le doy al botón Revertir realizará una operación en el precio que esté actualmente con el mismo lotaje pero con la operación contraria. Y por último tenemos el botón Close que sirve para cerrar definitivamente todas las operaciones y órdenes. Al realizar operaciones nos saldrá en el gráfico texto con los datos de nuestra operación y flechas de colores indicando dónde hemos comprado, en este caso sería la flecha azul y dónde hemos vendido, que sería la flecha rosa. Para quitar estos elementos del gráfico debemos hacer doble clic en las velas e irnos a la parte inferior de esta pestaña, donde nos dará la opción de que no nos aparezca ningún tipo de información, que solo nos aparezca el precio de la entrada o que nos aparezca tanto el texto como el precio de esta entrada. En este caso señalaremos que solo nos indique el precio de la entrada y de la salida de nuestras operaciones. Le daremos a aplicar y únicamente nos mostrará esa flecha. Luego en esta parte inferior nos mostrará el instrumento que estamos operando, que en este caso es el microSP500, el apartado para elegir la cuenta con la que queremos realizar las operaciones y la casilla para marcar la cantidad de lotaje que deseamos. Por ejemplo, si queremos comprar en este punto debemos pulsar Buyask o Buymarket para que nuestra entrada se realice a mercado. Si queremos colocar un stop a esta operación debemos pulsar con el botón derecho justamente en el precio donde queremos colocarlo y pulsaremos la opción Sell Stop Market. Y para marcar el profit de nuestra operación pulsaremos botón derecho en el precio donde queremos colocar esta orden y pulsaremos Sell Limit. Aquí nos aparecerá la cantidad de lotaje, el precio en el que ha sido nuestra operación y la cantidad de puntos que se está moviendo el precio. Si pulsamos sobre este apartado traerá resultados tanto en dólares como en porcentaje de la cuenta. Y si queremos realizar una venta el proceso sería justamente el contrario. Que si queremos vender en este precio pulsaríamos el botón Sell Limit. Para colocar nuestro stop debemos pulsar botón derecho en el precio donde queremos colocar ese stop y pulsar BuyStop Market. Y para colocar el profit de la operación realizaremos el mismo proceso. Pulsaremos botón derecho en el precio donde queremos colocar el profit y le daremos a la opción BuyLimit. Order Submitted